Bueno, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Qué bueno ver familia hoy. Estamos aquí en familia junto con Luca Carruba. Bienvenido a esta nueva edición de Bits & Bots en la que vamos a abordar el tema, bueno, vamos a hablar de muchas cosas, pero a partir de la excusa de hablar sobre videojuegos, ¿no? Porque, bueno, me parece que es un tema bastante interesante o importante que abordar en estos momentos de pandemia en los que da la sensación de que el mundo en general se ha digitalizado. Hemos creado otras realidades virtuales, otras realidades digitales, ¿no? Y que, bueno, nos han afectado en mayor o menor medida también en función a la relación que hemos tenido previamente con ese otro mundo o ese nuevo mundo, estas alteridades, esas identidades digitales o identidades lúdicas, que es también cosas de las que vamos a estar hablando ahora y cómo nos representamos o cómo experimentamos esos mundos digitales. Cuando hablamos de videojuegos, bueno, ya para la gente que no juegue a videojuegos o que no esté tan relacionada con el mundo de videojuegos, no hablamos de simplemente, bueno, el típico videojuego de matar, ¿no? O el típico videojuego de disparar, de shooting games, ¿no? Hay una gran variedad de videojuegos y a mí personalmente me atrae, bueno, es un medio que me atrae mucho porque creo que es una forma de dejar, si tú generas el videojuego, de dejar al usuario un mundo en el que puede crear su propio camino y puede experimentar la experiencia o lo que tú quieres, el concepto, ¿no? Como si consideramos el videojuego como una obra de arte y tú quieres expresar algo, le dejas como un mundo en el que va recorriendo en primera persona normalmente ciertas experiencias y que cuando vuelva a jugar nunca va a volver a ser lo mismo, ¿no? Y se puede jugar en individual, en colectivo, bueno, puede hablarnos de muchas cosas. Pero voy a dejar ya la introducción y voy a dejar al experto que hable, que es nuestro invitado, Luca. Les voy a deciros un poco sobre quién es Luca. Luca es un investigador docente y es el fundador de una asociación que se llama Arts Games, a la cual admiro mucho y quiero mucho, que lleva más de diez años trabajando en el mundo del videojuego para la transformación social. O sea, lo que estaba comentando de cómo el videojuego en sí, el formato videojuego, que no olvidemos que es nativo digital, ¿no? Ahora que, bueno, lo que decía, ¿no? Que se crean estos otros mundos digitales, puede ser, puede tener esta capacidad transformadora de, bueno, de primera persona. No, voy a callarme ya, voy a dejar que hable Luca, por favor. ¿Qué nos puedes contar de videojuego? ¿Qué nos cuenta el videojuego de nosotros, de nosotras, de la historia, del mundo? Bueno, buenas tardes. Qué lindo ver muchas caras conocidas y desconocidas. Gracias por venir. Pues, empiezo por algo que tú dijiste y que quiero destacar. El videojuego es un medio, es un medio de comunicación. Un medio de comunicación que ya lleva bastante años, entramos como ya son casi, es más de 60 años que existe el videojuego. ¿Por qué hago este hincapié? ¿Por qué pensar al videojuego como medio quiere decir entendernos en toda una complejidad que tienen los medios? Porque los medios de comunicación son muchas cosas. Son un lenguaje, una gramática, una forma de representar el mundo, una forma de construir subjetividad. Pensemos, por ejemplo, a la televisión, al audiovisual. Nace como televisión, pero luego se difumina y se expande en un lenguaje audiovisual que toma muchas formas y que hoy en día todas y todos manejamos a través de los celulares, por ejemplo. Haciendo algo que algunos sociólogos comentan utilizando un término que es remediación. Es decir, retomar las reglas y la sintaxis de un medio anterior, la televisión, aplicándola a un nuevo contexto. En este caso, el contexto de los celulares. Y el videojuego expresa esta capacidad que tienen los medios de articularse en profundidad en diferentes esferas de la sociedad, tanto a nivel individual como colectivo. Además, es importante no olvidar que estamos hablando de juego. Y el juego es una actividad absolutamente importante, troncal, en la construcción del individuo. Pensemos, por ejemplo, cuando de niñas y de niños empezamos a conocer el mundo. Pues lo conocemos a través del juego. El juego es aquello que nos permite dar el nombre a las cosas. A través del juego mediamos una realidad. Mediamos, por ejemplo, y negociamos los roles de género y construimos nuestra propia identidad. Y el videojuego encarna este potencial del juego. Lo sigue explotando, lo sigue desarrollando en un nuevo contexto, en el contexto digital. A través de un nuevo lenguaje que es nuevo, pero a la vez es antiguo. Porque, como decía antes, con los medios nunca, en realidad, los medios de comunicación nacen de la nada, sino que se reconstruyen, se recodifican a partir de reglas antiguas. Y en el caso del juego y de los videojuegos pasa eso. Todos los videojuegos que conocemos, y también los que posiblemente aquí el público no conoce, se construyen a partir de mecánicas universales que corresponden a las mismas mecánicas que se jugaban hace 100 años, 300 años, hace 1000 años. Podemos identificar unas dinámicas, unas mecánicas de juegos universales que nos acompañan y acompañan las diferentes civilizaciones y que el videojuego encarna, recompila, reutiliza, adaptándolo a este nuevo contexto. Y esto produce dos movimientos. Por un lado, tiene algo de ancestral, y de ahí como la capacidad del videojuego de permear la sociedad. Porque en realidad está vibrando con algo muy antiguo, con algo que estamos acostumbrados a hacer desde hace mucho tiempo. Pensemos, por ejemplo, el juego de la dama o otros juegos, como puede ser el laualé, el mancala, que son juegos típicos del mundo medio oriental, donde vamos sembrando, digamos, semillas o vamos capturando, recogiendo la siembra. Esa mecánica universal se traslada al nuevo medio, por ejemplo, con Pac-Man, que es Pac-Man, el primer juego. Es un juego donde hay una cosecha. El Pac-Man, el comecocos. Eso es. Para los pocos entendidos y entendidas, el comecocos. El comecoco. El comecoco lo que hace es recoger una siembra que está distribuida en la pantalla. Eso no lo sabía. Una recolección. Y lo curioso es que esas mecánicas universales, a lo cual de alguna forma corresponde todo juego, se plantean a partir de actividades ancestrales de las sociedades humanas. Es decir, que el juego imita la realidad y la realidad se reconfigura y se reconstruye a partir del juego, en un diálogo constante, en un bucle constante. Sí, yo en relación a esto, una cosa que de hecho por primera vez descubrí a raíz tuyo y luego más tarde vi en una exposición y me resultó muy chocante, que es lo de la construcción del espacio. Hay un tema ahí, o sea, por un lado, dentro de este tema de la construcción de realidades, hay una cosa en la que yo creo que es algo que sucede bastante con el videojuego. O sea, como siempre ha estado ahí y siempre nos hemos acostumbrado a que, no, a ciertos formatos, a ciertas cosas, no te das cuenta en realidad de todas las innovaciones y de todas las cosas que han salido a partir del juego. Y el tema de la representación del espacio, cuando lo descubrí a través tuyo, me chocó mucho de decir, ostras, sí que es verdad que, o sea, la historia del videojuego y la historia de la representación digital del mundo, o la representación del espacio en este caso, que luego se ha adaptado con el arte digital, se ha adaptado con espacios de comunicación de internet o tal, vienen súper predefinidas entre las herramientas que había, primero las posibilidades tecnológicas que había en cada momento y la representación que había del mundo, primero en 2D, luego en 3D, luego viene la perspectiva, cómo enseguida el cerebro humano es capaz, en una pantalla, de una descripción de diferentes colores, en zonas de colores, tú ya ves un espacio. El cerebro humano enseguida es capaz de reconocer un espacio y de saber que se tiene que mover. Hablamos que había primero como el mundo era una caja, luego esa caja se va expandiendo en los bordes y vas haciendo scroll, todo el tema que aparece en scroll, luego empieza la perspectiva, una perspectiva muy básica. Es un poco como el renacimiento, también, en realidad como la pintura, pero volver a recrear todo eso desde los años, corrígeme si me equivoco, ¿80? 60. 60, ok, los primeros videojuegos, pero ya más populares supongo que los... No, claro, sí. Y cómo va cambiando y cómo nos modifica el cerebro y el pensamiento, ¿no? Totalmente. Digamos que el videojuego ha recorrido mucho en muy poco tiempo. Todo aquello que en términos de principio de representación, quizás la pintura ha desarrollado en muchos siglos, el videojuego lo ha hecho en 50 años, ¿no? Sobre todo en lo que se refiere a la representación. No deja de ser una abstracción de la realidad. Siempre estamos trabajando y manejando el principio de abstracción. Y códigos visuales de representación. En ese sentido, hemos pasado, como tú decías, de la caja cerrada, ¿no? Pensemos los primeros videojuegos, el Burger Man, los primeros videojuegos de eso de muy pixelados, muy, 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 muy antiguo, donde... O el Space World, donde realmente tú no cambiabas de pantalla. El videojuego era una pantalla. Y ahí se desarrollaba la acción. Y de ahí hemos pasado, por ejemplo, al Come Coco, otra vez. Y el Come Coco sí sigue siendo una pantalla única, pero tiene una peculiaridad. No sé si se acuerdan. Tú puedes, por ejemplo, salir por un lado de la pantalla y volver a empezar por el otro. Y volver a aparecer por el otro. Esto hace, en términos de abstracción visual y conceptual, que el mundo que estemos viviendo en esta experiencia lúdica lo percibamos como un espacio esférico. Entonces, por primera vez, empieza a entrar la idea de que hay una esfera. Ya no es un plano, es una esfera. Luego llega Tetris, por ejemplo. Las piezas caen de arriba. Sigue siendo una pantalla cerrada, una caja. Pero hay un hueco en esta caja. Se abre un margen, una posibilidad. Hay algo más allá. Se empieza a intuir un más allá en ese espacio. Y finalmente llegamos al scroll. La posibilidad de moverse hacia la derecha o la izquierda y que la pantalla, el fondo de la pantalla, acompañe los movimientos. Entonces empezamos a entender el espacio en relación a la unidad de tiempo. Porque el tiempo en que tardamos a recorrer un espacio, a llegar a una plataforma, etcétera, etcétera. Para finalmente llegar a los espacios 3D, que pueden ser más o menos realísticos, pero que no dejan de ser una abstracción de la realidad en el sentido en que se identifican algunos elementos y se quitan otros de la ecuación. Y este principio de abstracción, este principio de decisión de lo que hay que poner y lo que no hay que poner, nunca es ingenuo. Y siempre está culturalmente orientado. Una, por ejemplo, de las grandes estudiosas de videojuegos, digamos, la madre de la disciplina que en la academia estudia los videojuegos, Janet Murray, por ejemplo, hizo un análisis del juego del Tetris, alegando de que el Tetris, de alguna forma, esta configuración espacial y temporal, era una abstracción de la vida cotidiana en las grandes ciudades de Occidente, del estrés, de la tensión, del agobio, de cómo constantemente se insta el ciudadano, la persona, a cumplir con determinadas reglas. La representación, tanto del espacio y luego de la mecánica de juego, nunca es neutral, nunca es inocente. Siempre oculta una forma de entender el mundo. Y eso, por esta razón, los videojuegos no se pueden abarcar como puro entretenimiento. El puro entretenimiento no existe. Es como cuando, creo, se dice que, por ejemplo, alguien es apolítico. Son de esas categorías que realmente no cumplen con la... son capaces de describir la complejidad de lo real. Para representar un espacio, para representar un tipo de dinámica, de mecánica, de interacción, estoy representando una idea de mundo. Esta idea de mundo está inscrita en esta forma que yo represento. Pensemos, por ejemplo, en los personajes, en los avatares. La representación del cuerpo femenino la representación del cuerpo masculino, la representación de cómo... o sea, las propiedades que tiene el avatar respecto al mundo y los avatares que no están, invisibilizados. Hay un montón, digamos, de cuestiones que atraviesan el videojuego en cuanto medio cultural, en cuanto producción cultural, que son, puede ser, en algunos casos, muy parecidas a lo que ocurre en otros medios. Pero tiene algunas cuestiones muy específicas que hacen que es cada vez más importante y más en el contexto de hoy empezar a mirarla desde cerca. Sí, es que ahora que comentabas, ¿no?, de la estudiosa de... bueno, cuando hablabas, una de las estudiosas de videojuego, hay gente que, ¿no?, que tal vez no esté tan relacionada con este mundo y sí, es un campo de estudio el videojuego. De hecho, Luca tiene un doctorado especializado en el tema del videojuego y tratar estos temas. Y yo también, yo creo, y esto es una opinión completamente subjetiva, que una de las razones... O sea, creo que como que el videojuego siempre no se ha valorado tan importante a nivel popular, ¿no?, como algo tan importante y tan... como clasificador, ¿no?, de identidades, como de espacios, como tan influyente en el pensamiento. Pero a la vez es... Y yo, por ejemplo, cuando explico arte digital o historia del arte digital, o ejemplos de arte digital en algún curso o estudiantes que tengo, siempre incluyo el videojuego, porque como si tú hablas de la historia del arte digital, el videojuego es lo más importante que ha habido. O sea, es como lo más mainstream, lo que más ha llevado a la gente, lo que realmente la gente más ha jugado. Tú te vas a cualquier tienda, perdón, a cualquier bar y tenías una máquina de arcade, siempre ha estado ahí, ¿no? Entonces, es una cosa que es como la televisión, o sea, me parece como el mejor ejemplo, siempre ha estado ahí, siempre hemos estado en contacto, no hay que perder la importancia que tiene, ¿no? O incluso se ha utilizado en otros medios, tenemos artistas como Harun Faroqui, que ha demostrado, y en la exposición que hubo en CDCB, había una pieza suya, en la que hablaba... Serious Games. Sí, de los Serious Games. Uno, dos, tres, cuatro. Exacto, la serie Serious Games de Harun Faroqui, en la que se ve como a través del videojuego entrenan, no solo entrenan a militares, en este caso él estaba hablando de Estados Unidos, pero también les hacían como recordar experiencias traumáticas que habían tenido y como a través del videojuego recuperarse de ciertas experiencias traumáticas que habían tenido. Entonces, el poder del videojuego es algo realmente interesante. Me gustaría hablar de una cosa en concreto, porque reitero mi fanatismo hacia Arts Games y lo mucho que he aprendido gracias a este colectivo en los años que los conozco. Y el tema de la identidad, vosotras estuvisteis haciendo unos talleres, no hace mucho, aquí en Barcelona, en los que jugabais con eso, ¿no? Jugabais con, y me explicarás tú mucho mejor, pero la idea principal era trabajar con chavales, adolescentes, en los que construyeran y también deconstruyeran, o sea, deconstruyeran la idea de personaje de videojuego a través de la construcción de personajes diversos para un videojuego, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poco más de cómo era ese taller? Sí. Bueno, para hablar del taller lo cojo desde muy lejos. Desde donde tú quieras. Y trato como de hilar con lo que estabas diciendo. Es para hablar de un ejemplo práctico más que nada. Sí, sí, no, no, ahí vamos a llegar. Me parece muy interesante la idea de que el videojuego solo en época muy reciente se haya vuelto mainstream. Y de alguna forma es cierto. Además, como el imaginario alrededor del jugador siempre se ha construido de una forma como muy específica, blanco, heterosexual, con una connotación o un tipo cultural tendencialmente machista. Si vemos, por ejemplo, las publicidades en los años 80, incluso 90 y 2000, son langrimas. O Tom Ryder. O el Tom Ryder del comienzo. Pero a la vez pasa una cosa muy curiosa, que desde el comienzo casi, a la vez se le identifica como un espacio privilegiado de construcción simbólica y competencial. Muy importante en ese sentido el discurso de Ronald Reagan en el 1983 en el Epcot Center de Estados Unidos. Una platea de doctoras, doctores de ingeniería. Y en un momento de su discurso, el presidente empieza a decir, yo, bueno, yo sé que ustedes ahora, hoy en día juegan mucho a videojuegos, hay este Space Invaders, ta, ta, ta. Y me parece muy bien. Me parece muy bien porque vamos a necesitar pilotos de aviones, vamos a necesitar trabajadores y trabajadoras con buenas competencias sociotécnicas e intelectuales en matemática, en ciencia, en tecnología. Y yo entiendo que estos videojuegos pues pueden aportar todo esto. No le estoy diciendo, obviamente no regresan en casa, diciendo que el presidente le está diciendo de ir a jugar todo el día. Pero, punto, punto, punto. Y me parece absolutamente relevante, sobre todo por el año. Estamos hablando de 1983, un momento en que realmente, difícilmente desde aquí, desde la hora, se podría imaginar como una política y una institución que viera tan lúcidamente este fenómeno. Entonces, esta capacidad del videojuego de construir el sujeto social, tanto individual como colectivo, siempre lo tuvo y de alguna forma siempre fue reconocido. Entonces, a partir de ahí, el trabajo que nosotros hacemos quiere como escarbar un poco en todo esto, ¿no? Como, ¿qué pasa cuando jugamos? ¿Qué pasa cuando personas que no se conocen, por ejemplo, juegan con juegos comerciales? O, de repente, si esta gente empieza a construir juegos. Cosa que nunca he hecho. Y ahí, ¿por qué entendemos que hay una mediación de sentido, hay una construcción de nueva representación, hay un proceso de empoderamiento, ¿no? Entonces, en este taller, por ejemplo, que tú comentabas, es un taller sobre identidad LGBTI con un público de menores y luego de gente más adulta. Son dos momentos diferentes donde los menores construyen propuestas de juegos y empiezan a trabajar con materiales lúdicos, digitales, para la construcción de un juego alrededor de la idea de la representación de la identidad LGBT. Y luego, en una segunda instancia, el otro grupo recoge este resultado y empieza a crear narrativa transmedia para potenciar este proceso. Y entonces, ahí hay un proceso intergeneracional, por un lado, hay un proceso de revisión de la construcción identitaria. Y cuando yo antes hablaba de la potencialidad del videojuego, a diferencia de otros medios, hay una peculiaridad que a mí me chifla y que a nosotros nos encanta en Arts Games y que en este taller se instancia de una forma muy potente, que es la posibilidad de entender el videojuego como un laboratorio de experiencias sin consecuencias. Un laboratorio sin consecuencias. Por ejemplo, yo quiero matar. Yo creo que a todos nos pasó de ir por el tráfico, un trancón, y en algún momento de rabia a querer realmente matar a alguien o pasar derecho con el coche. Pues evidentemente no lo voy a hacer. Y evidentemente no es correcto. El juego te permite experimentar con eso sin consecuencias. Otro ejemplo. Quizás yo, yo en algún momento de mi vida tuve deseos homosexuales y nunca me atreví por cultura, por entorno, a experimentarlo. Pues el videojuego me daba la posibilidad de experimentar con una identidad de género que no fuera la mía y de performear acciones de cierto tipo que en mi realidad, en mi contexto, no, 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 no hacía. Y lo hacía sin consecuencias reales. Pero sí tiene una consecuencia que es psicológica, que es emotiva, de construcción, de liberación del individuo, de posibilidad de experimentar y a partir de ahí reconstruirse. Esto me suena mucho al manifiesto por la abolición del trabajo de Bob Black, ¿no? El juego es la experimentación sin consecuencias. Sin consecuencia directa, real, pero en realidad sí que transformación, ¿no? De poder ponerte en ese otro lugar y ver qué pasa. ¿No? Si no... Totalmente, totalmente. El proceso, la capacidad de transformación puede llegar a ser muy profunda. Y no solo de los juegos más críticos, más alternativos, sino como de todos los juegos, incluso los comerciales, que incluso un Fortnite, incluso un Assassin's Creed pueden llegar a tener. Bueno, yo recuerdo de jugar al Simpharm, en plan, en los mis pentium, no sé cuántos ahí de pequeñita, y luego dormir y soñar con... el Simpharm era un juego como los Sims, pero tú hacías tu granja, ¿vale? Y bueno, y ponías ahí tus vaquitas y tus no sé qué y yo soñaba con eso. O sea, yo me acuerdo que me iba a dormir y soñaba con eso, entonces ya como que empezabas a ver el mundo en plan plantando tus... no sé, ahora esto lo cojo aquí, ¿no? Como que te imaginas ya, ¿no? Cosas de... se te mete en la cabeza y ya empiezas a pensar en el imaginario de... o el Simtower y es que jugaba todo eso. O sea, esto de que luego te imagines la realidad como un juego es algo que a mí me ocurrió, me pasó mucho, pero creo que hoy en día es cada vez más evidente, ¿no? Como que en realidad la realidad que estamos viviendo cada vez más utiliza mecánicas y dinámicas procedentes de los videojuegos para la vida de todos los días en muchísimos aspectos. O sea, estamos gamificados de alguna manera, ¿no? Lodificados. Estamos ludificados, si queremos seguir la RAE, estamos gamificados. Hay un sociólogo del País Vasco que en este caso hablaría más bien de videoludificación de la realidad, apuntando a cómo diferentes esferas, tanto social, laboral, incluso afectiva, los cuerpos, hoy en día están totalmente atravesados por lo lúdico como nuevo eje de gestión y de desarrollo de las interacciones sociales, individuales y colectivas. Por ejemplo, yo creo que uno de los ejemplos más fáciles en este sentido es si pensemos al Tinder, ¿no? Esa aplicación, pues, como un escaparado donde realmente jugamos con avatares, nos creamos un avatar y jugamos deslizando el dedo que es una mecánica de juego para aceptar o no determinadas personas. O pensamos al ámbito laboral donde los rankings del mejor. Sí, como en los repartidores, ¿no? En las diferentes aplicaciones. Yo recuerdo ahora, bueno, con la pandemia que se ha tenido que utilizar más, yo normalmente no cojo tu mitad de delivery, pero el propio repartidor, ¿no? En momentos en los que, bueno, gente que se ha visto llevada a hacer eso y en plan, ponme una buena puntuación, ¿sabes? Que entonces yo salgo en el ranking más arriba, ¿no? Estamos constantemente puntualizando a gente. Claro, claro, claro. Y no solo, por ejemplo, Uber, los conductores de Uber tienen una aplicación que se llama UberQuest, o sea, una feature de su aplicación que se llama UberQuest donde la empresa le envía diferentes quests, es decir, encargos, como misiones, como si de un videojuego se tratara, para que estén todo el rato circulando y para motivarlo o motivarlas a conducir más. Y me gustaría hacer un hincapié en una cuestión, o sea, aquí asistimos a una inflexión de lo que es del valor de lo lúdico, porque si es cierto, o sea, es algo totalmente nuevo, no solo por la capacidad, la videoludificación o la gamificación, por esa capacidad de penetrar la realidad, sino también por cómo hoy en día estamos percibiendo lo lúdico. Cuando hablamos de lo lúdico, ya hablamos de ranking, de puntuación, de misiones, dentro de un entorno finalmente muy competitivo, abuso y consumo de una lógica neoliberal o de una lógica de racionalidad neoliberal, donde el individuo es libre y en como tal el mundo está a su alcance y depende de él sus propios logros, que refleja bastante bien la metáfora del videojuego, del avatar de un videojuego. Las racionalidades neoliberales de alguna forma están totalmente inscritas dentro de la logica del videojuego o mejor dicho, al revés, el videojuego traslada, transmite, representa estas racionalidades neoliberales. Pero es curioso porque no siempre ha sido así. Lo lúdico, ahora sí utilizo mi doctorado de Bellas Artes. Sácalo, sácalo. Pensemos, por ejemplo, a las experiencias de las avanguardias artísticas e históricas. Es que ahora que sacas esto y solo te voy a interrumpir un segundo, solo un segundo antes de que sueltes tu doctorado, como ex estudiante de Bellas Artes. Bueno, como yo y me saqué mi carrera de Bellas Artes también. Y como gran artista digital contemporáneo. No, pero es que al final a lo que venía era eso, y luego te dejo seguir, pero es como que da la sensación de que estos ambientes que tú estás describiendo lúdicos de competición es lo que el público está acostumbrado, por tanto, es lo que el público quiere en juegos triple A en diferentes historias. Y parece, o al menos mi humilde opinión, es que las que trabajamos en el juego, videojuego, o en el juego desde el ámbito artístico, tenemos que llamarle encima juegos experimentales, es todo un tema, luego te vienen ¿y por qué le llamas juegos? Pues porque experimental es un juego que no tenga competición, experimental es un juego que se inspira a través del arte y ahora estaré encantada de escuchar la... No, 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 sí, sí, solo para, sabes, para... No, no, quiero, quiero, tengo interés en escuchar cuál es la... Bueno, la historia, un poco de dónde viene todo eso. Este dato de la competición es como pensamos que el juego siempre es competitivo, en cambio, de niños y niñas hacemos mucho juego colaborativo, hay muchos otros paradigmas de juego que no necesariamente sean competitivos, o pensemos al juego de muñecas, ¿no? El juego de simulación, donde estamos imitando una realidad que estamos en otro momento observando, ahí no hay ninguna competición, estamos simulando una realidad. y hay mucha forma y paradigma de juego, pero es cierto que el juego competitivo se ha instaurado como la regla, el estándar, y hoy en día como hacer juegos que no respondan a esta lógica, quiere decir tener que utilizar etiquetas que nos posicionen en otro lugar, juegos experimentales, alternativos, independientes. Pero volvamos a las vanguardias. No, sí, sí, ahí voy. En realidad, como ese valor de lo lúdico era muy, hasta un momento de la historia ha sido muy diferente. Por ejemplo, los situacionistas, un movimiento, una vanguardia histórica, artística, que empleaba, a partir de los años 50, lo lúdico, como estrategia de construcción colectiva de un discurso, de una narrativa, de alguna forma en antítesis o en un proceso de conflicto con el capital, con el proyecto de construcción de mundo liberal. Pensemos, por ejemplo, en la forma en que utilizaban el azar, como estas... Las derivas. esas derivas exactamente por la ciudad, donde la ciudad asumía un papel de texto, texto en el sentido de contenedor de sentido, donde se construían subjetividades, ideas de mundo, representación. Y la forma de cruzar y atravesar este mundo, esta ciudad, en la deriva, situacionista, era una logica que trataba de romper con el mandado y con la logica estructurada, vertical y piramidal de la ciudad. Y entonces, utilizamos justamente el azar para ir haciendo recorridos en diferentes lugares de la ciudad de forma totalmente aleatoria. Y en esta aleatoriedad ocurrían diferentes momentos, digamos, de planteamiento crítico, de reflexión colectiva. O, por ejemplo, no sé, pensamos en... Los Dada, ¿no? Tal vez. Dada, Yoko Ono. Yoko Ono. Siempre sale Yoko Ono últimamente. Sí, yo, yo... ¿Sí? Sí, el otro día salió también. Pues, tiene esta pieza fantástica que es una... un juego del ajedrez, donde ambas partes de las piezas son blancas. Play by... ¿Cómo se llaman? Ahora se me escapa. No recuerdo. Yo la vi y estaba en la exposición que hubo de negocio. Sí, recuerdo. Y donde... Entonces, en este caso, en esta obra de Yoko Ono, lo que hace el artista es plantear, utilizar el juego como un medio para plantear una crítica a la sociedad y a la vez instar el público, la persona, a replantearse las reglas del juego donde está. Entonces, el juego como que tiene en estas propuestas esta capacidad rompedora de crítica contundente o de no aceptación a las reglas de la sociedad o algunas reglas de la sociedad. Y luego pasan varias cosas y este poder destructivo se pierde o se subsume como se diría en términos marxistas. O sea, se vuelve parte del proceso de producción de valor capitalista y se pone en valor. Y entonces, hoy en día, también este discurso destructivo del juego se convierte en un elemento capaz de generar ganancias en diferentes ámbitos de la sociedad actual. Y es lo que estamos asistiendo en muchos casos con la gamificación. Por suerte, no es todo. Hay como espacios de fuga, vía de fuga, ¿no? Que dependen mucho también de la capacidad de las personas de agenciarse, de entender determinados procesos en los cuales estamos viviendo. Por ejemplo, la forma de utilizar determinadas herramientas, entender que vienen de una lógica ludificada que lo que quiere es engancharnos. por ejemplo, las redes sociales. Y a la vez, como decía, vía de fugas, podemos, hay proyectos muy interesantes para entender cómo a través del juego construir o reconstruir otros procesos de construcción de realidad, crítica, alternativa o simplemente comunitaria. en ese sentido, por ejemplo, hay procesos muy interesantes de construcción de la idea de la ciudad, de la participación ciudadana a través del videojuego. ¿Cómo podemos utilizar el videojuego para reconstruir una idea de ciudad de todos y todas? un gran ejemplo que me encanta es el ayuntamiento de Estocolmo, que para la rehabilitación de un barrio de 12.000 viviendas en el puerto de la ciudad, empleó un videojuego para que los ciudadanos y ciudadanas pudiesen participar a la construcción urbana de todo este barrio. Utilizaron un juego comercial que se llama City Skylines y demuestra cómo esas potencialidades que tiene la ludificación de construir otro relato, otra narrativa, otra práctica. Entonces, no es que todo esté inscrito, todo esté dicho. Es una disputa. Yo siento que estamos en una disputa de lo lúdico. Sí, bueno, ahora que comentabas sobre participación ciudadana, simplemente voy a hacer un nombramiento a la pena que da a perder espacios como Mediala Prado que está siendo trasladado en este momento en Madrid y lo que es un espacio en el que se daban este tipo de dinámicas y de oportunidades en el centro de Madrid para que la participación ciudadana, para que a través del juego y de muchas cosas se repensaran cosas tan importantes y bueno, a ver qué pasa, a ver si lo acaban con el proyecto de todo. Mediala Prado ha significado, para quien no lo conozca aquí en la sala, el lugar de experimentación, la institución cultural, pública además, en España donde se han configurado metodología de trabajo comunitaria, proyectos de ámbito nacional e internacional muy fuerte que tenían que ver con repensar lo público, repensar lo común en el cruce entre arte, ciencia, tecnología, comunidad. Ha sido un emblema y un punto nodal de muchas comunidades entre cuales nosotros en Arts Games realmente nacimos ahí y aprendimos muchísimo el método Medialab y es una pena que hoy en día lo estén. que eso no se valore, yo también estuve en residencia ahí hace un par de años y la verdad es que es un espacio increíble, reconocido a nivel mundial, de hecho, Madrid pierde puntos por lo visto para ser reconocido en la UNESCO por la milla de oro y al final pondrán un espacio de industrias culturales por lo visto y más de, más de, más de, más de, más de, y que es lo que necesitamos parece más que espacios comunitarios porque al final y esto me lleva como a abrir ahora que comentabas los espacios críticos que pueden crearse a través del videojuego y también el tema de las identidades lúdicas a mí, bueno ya sabes hay un juego que me gusta mucho que es el de lo diré mal el nombre ahora porque no me acuerdo el de Borders ese que juegas a ser un agente de aduanas y tú decides a quién le das por decir ejemplos los que son de juegos alternativos tú tienes que decidir si le das el visado o no a una persona cuando pasa por la frontera pero claro tú juegas y dices ay pues yo le voy a dar el paso a todo el mundo a todos los refugiados que vienen pero claro si tú vas dando muchos visados tu familia se puede ver afectada tú puedes perder el trabajo tú puedes entonces se puede personificar en estas otras identidades que no es el típico bueno la reproducción de típicos estereotipos de hombre o de mujer completamente sexualizada que te pueden llevar a otros pensamientos luego hay More Industries que lleva mucho tiempo trabajando también en torno a estos bueno a repensar qué medios alternativos y qué espacios se están creando a través del videojuego no en la línea que estabas comentando lo del Ayuntamiento de Estocolmo que por eso me ha llevado a pensar en Media Lab pero sí a un modo más personal de experiencia hay una cantidad y con esto me gustaría luego como escuchar un poco si hay preguntas y tal pero como para ir cerrando este punto hay una variedad de propuestas enorme como que yo siento que mucha gente o la persona con quien yo hablo cuando piensa el videojuego todavía hay como una idea de qué es el videojuego y esta idea está rota no corresponde a la realidad está totalmente fracturada es un objeto múltiple polifacético capaz de instanciarse de miles de formas diferentes de forma crítica de forma radical de forma meister y crear todo tipo de narración de contenido no hay un juego igual a otro no hay quiero decir formas estructuradas se está rompiendo totalmente el lenguaje y para que nos entendamos me gusta siempre utilizar esta metáfora está ocurriendo algo muy parecido a lo que pasó con la camcoder de los años 70 la cámara para grabar video en los años 70 80 empiezan a llegar hasta 8 milímetros en la casa de la clase media sobre todo occidental entonces ¿qué pasa? que el papá la mamá empiezan a grabar el video de la boda o el video de la excursión y eso no era cine no era televisión ninguno de todos pero a lo largo del tiempo empezó a afectar el lenguaje audiovisual un lenguaje audiovisual que hoy en día podemos ver en los clips en los tiktoks en los videos en youtube como tiene este origen ahí en esta capacidad manipulativa del audiovisual que por primera vez la gente hemos experimentado a través del camcoder y de ahí en adelante es decir que esta tecnología como dio la posibilidad a la gente de experimentar con el lenguaje audiovisual y en consecuencias el lenguaje audiovisual se transformó por completo pues hoy en día está pasando algo muy parecido con el videojuego hoy en día se pueden hacer videojuegos de todo tipo sin recursos se pueden experimentar jugando con niños a crear videojuegos con adultos con gente mayor con todo tipo de público y todo tipo de público está concretamente creando videojuegos una de las experiencias más bonitas que para mí por ejemplo es como la comunidad transgender sobre todo de Estados Unidos se ha empoderado del videojuego como medio para generar su propia narrativa y entonces hay una comunidad muy fuerte transgender que ha empezado desde hace 10 años a generar juegos narrativos como forma no solo de producción cultural también como de cura hacia uno mismo de autorrelato de producción autobiográfica de muchos tipos pues el videojuego está ocurriendo eso se está dada esa democratización de los medios estamos ante una transformación radical del lenguaje el lenguaje se ha roto y eso es una oportunidad enorme porque quiere decir que todos podemos hacer videojuegos y todo es un videojuego ya hoy en día es absolutamente complejo desde la academia desde digamos los estudios lograr definir exactamente que es un videojuego porque el videojuego está roto y eso es una gran posibilidad pues que lleva tanto tiempo es lo que decíamos lleva tanto tiempo y ahora yo creo que si era como un límite tal vez de que la gente no podía tenerlo y ahora la tecnología estamos todos y todas tan acostumbrados que que bueno que está ahí ahora como ha cambiado el voy a cambiar un poco de tema luego si quieres puedes volver a lo que quieras pero ahora que estabas hablando estábamos hablando de esto de las herramientas y de TikTok y de cómo había cambiado y antes que hablábamos de espacios y también en algunas otras conversaciones aquí hemos estado hablando de cómo ha modificado la visión del espacio digital y por tanto del espacio propio y del espacio compartido el uso de los dispositivos móviles tanto tablets como teléfonos de la perspectiva volviendo a lo que decíamos antes que ahora es como en vertical o sea eso también ha afectado al videojuego supongo totalmente o sea tú puedes jugar un Tetris en vertical pero es un poco más complicado de trabajar en otros formatos totalmente o sea sí 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 como a instanciar una nueva forma de uso de consumo un nuevo modelo de interacción pensemos al Super Mario el Super Mario cuando pasa al mobile se convierte en un juego de un solo pulgar el Super Mario Run y ¿por qué? como principio del diseño se entiende que ese formato vertical y la forma en que se en los momentos en que se juega no tienen que habilitar y pensar otro tipo de interacción mucho más rápida por momentos cortos que luego se apaga ese porque estás en la parada del bus y entonces abren nuevos formatos nuevas ideas Casual Games ¿no? Sí Casual Games y también algunos juegos de otro tipo y bueno todo lo que abre es también un nuevo tipo de mercado ¿no? y ahí abrimos un melón bastante grande a mí me gustaría escuchar algunas preguntas porque yo estoy seguro que en este público hay preguntas aunque le va a costar formularlas pero me gustaría como escuchar tenemos el micro Marga por favor Ahí había una pregunta Hola ¿no funciona? Ya ahora sí Hola gracias por la exposición mi pregunta era por ejemplo cuando jugamos al Wii que es como con un mando con por ejemplo el tenis y el jugador puede ser un tenista o alguien que come mucha chatarra puede jugar al pez y ser en el juego un futbolista pero no creo que sea comparable o no creo que sea lo mismo con por ejemplo una experiencia sexual como el ejemplo que dabas tú Lucas como una persona que se sienta atraída por el mismo sexo sexualmente no creo que sea equiparable como yo ocupo esa identidad por un tiempo porque la experiencia es diferente requiere de más sensorialmente que sexual que jugar fútbol o tenis totalmente si si evidentemente no se puede generalizar pero yo aprendí una cosa desde los estudios culturales sobre todo bueno tengo como un recorrido de estudios culturales críticos sobre por ejemplo los consumos de medios la televisión y una cosa que aprendí desde un sociólogo que a mi me encanta que se llama Stuart Hall es que la forma en que las personas recibimos y recodificamos los textos que vemos que leímos que leemos no es lineal es decir no necesariamente porque aquello conlleva un mensaje directo por ejemplo de extrema estereotipización de personajes en términos de género automáticamente yo me estoy bebiendo este contenido y lo vuelvo a reproducir hay muchas experiencias de que por ejemplo de gente que le gusta jugar esto desde una perspectiva crítica en los estudios de televisión se demostraba como por ejemplo el consumo de teleseries típicas estas turcas mexicanas como en realidad podían generar otro tipo de imaginario doméstico no tan conectado con lo que se veía en la pantalla sino de cuesta en crisis es decir que luego cada uno reconstruye estos mensajes a partir de su individualidad de su historia de su contexto y de sus herramientas eso no quiere decir que todo da igual o que todo esté bien evidentemente hay videojuegos que están enmarcados en una logia en un mensaje y es bien y es importante cómo saberlo reconocer decodificar cómo ese mensaje actúa en la persona que está jugando eso es bastante más difícil saberlo con certidumbre digamos que depende mucho de hay tantos factores ahí alrededor de esto pero está claro que sí hay como fenómenos que se tienen que limitar por ejemplo todo el discurso de la estereotipización de los géneros o por ejemplo determinados juegos que incitan a la compra compulsiva dentro del juego con un sistema de caja de botín son todos fenómenos que están dentro de los videojuegos que de alguna forma hay que contemplar y hay que pensar no es que todos los juegos valen valen lo mismo o que todo bien y hay que estar muy atento yo creo que nuestra generación tiene que hacer un esfuerzo de media education de educación a los medios digitales para entenderlos de una forma crítica nosotros venimos de una generación que ha sido de alguna forma rechazó en algún momento la televisión porque lo veía como un medio pasivo lo veía como un medio muy institucionalizado dentro de un régimen de representación del poder un poder que no representaba a nosotros y entonces supimos en algún momento que más que menos de nuestra vida como rechazar este medio y decir no, yo no veo televisión yo estoy en internet y ahí hubo un momento consciente donde nos dotamos de herramientas intelectuales que nos permitieron como entender lo que estamos viendo yo creo que bueno toca hacer un poco lo mismo con los videojuegos que es otro medio realfabetizarse en este lenguaje que obviamente no es algo que todo el mundo va a hacer por igual o estar dispuesto a hacer pero sí es algo que yo pienso que como generación es necesario por lo cual vamos a pasar en algún momento porque ya no es tan nuevo el videojuego y dentro de 20 años será viejo entonces posiblemente va a pasar algo muy parecido como pasó con la televisión no sé si contesté a tu pregunta gracias ¿alguien alguna pregunta más? espera, espera si le podemos poner el micrófono no diría que no como ha cambiado el juego o como va cambiando con los años me sorprendió a mí el otro día en el patio de la escuela en una plaza jugando en los niños jugaban a un juego sin móviles sin nada pero de hecho el modelo de juego venía de los móviles era el juego este no me acuerdo cómo se llama pero ese que te miras y te vas matando ¿no? exacto pero que el paso este ¿no? del videojuego a lo real digo bueno a lo mejor ya estamos casi aquí ¿no? y pensé que era como bastante interesante ¿no? cómo podía ir desarrollándose en el tiempo pero porque finalmente el videojuego piensa en la generación por ejemplo de niños y niñas niñas de 10 años es algo como muy presente no tanto y no solo porque están ahí delante de la pantalla todo el día igual ni juegan pero en términos de socialización lo es es decir que cuando llegan al cole el discurso sobre el videojuego el Fortnite el Minecraft lo que sea está ahí está en las conversaciones es un principio de socialización primaria cosa que no ha sido probablemente para mi generación en estos términos o la tuya entonces cuando cuando hablamos de principio de socialización nos referimos a que tiene una capacidad de construcción de realidad y de identificación y de identificación estructuras mecánicas códigos de representación entonces finalmente sobre todo en una edad que va entre los 5 y los 10 11 años el juego es imitativo y el juego imitativo imita la realidad social con lo cual la persona el sujeto se está desarrollando y el videojuego es parte integrante de esta socialización que tiene entonces ahí se reproduce y es curioso porque la Among Us viene reproduce a su vez un juego típico yo creo que en toda la cultura que haya conocido hay un juego muy parecido a este en mi tierra si yo soy siciliano se llama mafia en otros en otros países sé que cada país tiene un nombre para esta mecánica de juego pero la Among Us recupera esta mecánica de juego la digitaliza y finalmente lo que produce es extenderla a un público que no conocía esta mecánica de juego porque por edad por ejemplo y que en cambio ahora sí la socializa y la reincorpora pero desde otro lugar y eso pasa todo el rato pasa todo el rato también los productos culturales hoy en día cuántas películas se basan en videojuegos libros que tienen referencia a videojuegos o sea es un artefacto cultural presente en la cultura y con capacidad de socialización eso es el punto nodal para mí entonces no mirar a aquello yo creo es perderse una porción de la realidad ser incapaz de entender exactamente algunos de los flujos importantes que están conformando las identidades hoy en día se parece un poco yo quería como que ahondaras un poquillo más en esta idea tú has dicho que el videojuego se ha roto porque realmente abarca cada vez más ámbitos de la sociedad y de la vida social y las interacciones entonces este hecho que va abarcando cada vez más cómo conforma esas identidades es decir cómo una sociedad en la que casi es un imperativo finalmente que todo esté gamificado que todo sea un juego cómo afecta a la construcción de la realidad incluso de la representación de la realidad que las personas tienen un poco esto para estos niños que están creciendo inmersos en una sociedad que tiene tantos aspectos gamificados bueno yo creo como decía hay una disputa una disputa de lo lúdico una disputa de lo que es en este caso la gamificación o simplemente las reglas las mecánicas de juego que hoy en día son una parte importante que guía nuestras relaciones sociales entonces yo creo o espero que vayan surgiendo alteridades nuevos modelos diferentes formas de entender el juego está claro que o sea el juego no está aislado de la sociedad no se produce un vacío se produce dentro de una sociedad que está en un orden neoliberal que incita a las personas que vivimos en eso a movernos a partir de un cierto objetivo y responder a los inputs de una forma muy precisa y el juego está representando esto hay que construir comunidades diferentes y ahí el juego es una herramienta en ningún caso puede ser un fin es un medio que no es neutral y es una pelea una discura donde empecemos a perder empecemos desde una posición de minoría evidentemente pero hay experiencias también que a mí no sé me calientan el corazón o me hacen pensar en otras formas de pensar el juego pensar la logia de vivir un lugar por ejemplo San Francisco Zero un juego urbano donde todo el mundo como planteaba unas quests en una web y la gente los ciudadanos de San Francisco se apuntaban y iban como realizando esta quest la quest podía ser algo muy sencillo como ir a hacer una foto del monumento que está encima del edificio X o cosa mucho más compleja pero lo que produjo este juego fue una capacidad de interacción entre los ciudadanos crear espacios de socialización diferentes que no estaban ligados por ejemplo al consumo y el juego te da esta posibilidad porque nosotros hoy en día y más con la nueva normalidad la única forma que tenemos de socializar es ir a consumir porque si no no puedes estar en un parque tienes que estar en una terraza o sea el consumo guía todo el tipo de socialización el juego te permite en algunos casos salir escapar puede ser una vía de fuga y entonces como yo creo que hay que pensar y pensarnos en estas vías de fuga como cuáles son estos juegos que nos pueden habilitar otro proceso de socialización recordando que el juego sobre todo en ciertas edades tiene esta capacidad enorme de crear para mi es un poco como el principio de la TAS pero a nivel emocional una zona temporalmente autónoma emocional una zona de cercanía donde yo estoy jugando yo igual no te conozco no hablo ni siquiera tu idioma soy de otra religión soy de otra clase otra raza o sea todas estas etiquetas sociales que nos conforman como individuos y que todo el rato están ahí cuando hablamos con la gente cuando vamos a consumir un lugar más que otro cuando consumimos un producto cultural en todo caso están ahí cuando jugamos momentáneamente desaparece tiene esta capacidad de crear una zona de autonomía temporal y creo que ese espacio es muy capaz de poder generar cosas lindas y entonces yo me esfuerzo de pensar en ese espacio en ese momento y a partir de ahí nuevas dinámicas de juego sí a ver totalmente de acuerdo lo que pasa que al final por ejemplo lo que comentaba ella al final lo que se queda la mayor parte de esta generación que está creciendo con nuestra realidad ludificada es con el like por ejemplo cuántos likes tienes tú cuántos likes tiene otro yo me construyo mi ego crecen funciona mi seguridad personal crecen funciona cuántos likes tengo que es una manera de jugar es como la manera más extendida ahora entonces de qué manera se pueden hacer ahí se puede se puede hacer que estos espacios se expandan tanto como se puede expandir un like obviamente hay todo un mecanismo detrás de capitalismo en plataforma y toda la historia pero claro una cosa que por ejemplo está ocurriendo en el mundo del diseño y de los juegos y yo creo que es una lucha importante porque son pequeñas cosas que espero pueden generar muchos cambios por ejemplo la lucha en contra de los patrones oscuros de diseño que es algo que se implementa mucho en el diseño de aplicaciones que usamos todos los días y también en los juegos es decir principios que guían las y los diseñadores de aplicaciones para retener más y más la atención de los usuarios y usuarias forma para hacer que no te despegues nunca de la pantalla o que una vez apagada vuelvas a la pantalla la notificación el 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 reclamo el bonus que te da porque para seguir la racha de un juego o de un programa de educación de idioma de aprendizaje de idioma como puede ser Duolingo etcétera etcétera y todas las aplicaciones están diseñadas a partir de estos principios de diseño que hoy en día se pueden se han empezado a codificar a partir de cuatro categorías que son temporales monetarias psicológicas la cuarta se me fue y que también están en los videojuegos entonces videojuegos y el objetivo es retener la atención del jugador retener nuestra atención no despegarnos de facebook no despegarnos de twitter no despegarnos de tinder la notificación que llega el diseño cookie el bonus el regalo del super like etcétera etcétera son todos patrones de diseño oscuro pues hay que empezar a liberarse de esto porque estos generan o están pensando para generar si no adicción retención y nosotros no queremos retener queremos liberar entonces empezar ese movimiento a nivel global está empezando a imaginar otros patrones de diseño para los videojuegos para las aplicaciones digitales que estén libres de todos esos patrones oscuros para mí es un punto de partido que nos puede habilitar o nos puede facilitar la construcción de otro sentido es un ejemplo bueno ojalá esto se pueda llevar a expandir y llevar a todo ¿alguien tiene alguna pregunta más? ¿a mí me gustaría decir algo? vale mientras la vas formulando y se van acercando a ti con el micrófono sin presión voy a hacer un poco de promo de Luca está comisariando una exposición que va a inaugurar en Casha Forum en Madrid en julio luego vendrá Barcelona que va a tratar muchos de los temas de los que me está hablando de una manera y luego van a venir mucho a Tarragona Sevilla Mallorca todo lo Casha Forum del Estado Español exacto va a estar por todo va a estar cinco años aquí claro este por ejemplo podría ser un tipo de espacio en los que hacer como también a la gente replantearse que puede ser el juego gente que conozca ya sea gamer que nunca ha sido gamer que se acerque a un espacio también hay otras experiencias en las que en otros países ya hace tiempo que sucede y en España no es nuevo hace muchos años se hizo pero hay como una especie de interés ahora un poco de trend por decirlo de alguna manera de traer este espacio perdón el videojuego a estos espacios artísticos y Casha Forum también siendo un espacio que también es muy abierto es como un museo bastante accesible bastante familiar y bueno un espacio artístico en todos los centros que tiene y poder abrir y hacer a la gente repensar un poco ni que sea por el charla tarde de un domingo que hay gente que sabes que no es que sea especializado en la temática la que va a haber y poder acceder totalmente la exposición se llama Homo Ludens videojuegos para entender el presente y justamente tiene el objetivo de investigar los diferentes territorios en que el videojuego está actuando reconstruyendo interactuando como pieza troncal de la realidad contemporánea como una herramienta y un medio de comunicación y de medio de expresión artística para mejor entender nuestro tiempo presente y además hay una pieza hermosa que se llama La máquina que juega sola nombre temporal de Mónica Riqui y espero verla porque ya tengo mucha ganas nombre temporal y también me hago tu promo y tengo una pieza exponiendo ahí pero no de momento se llama La máquina que juega sola pero ya veremos es muy obvio ¿no? es una máquina que juega sola pero bueno hay veces que hay que está bien ser obvia pero sí ahora simplemente solo para terminar es como va a ser un poco como recoger toda la investigación que llevas tiempo haciendo ¿no? todo lo que nos has hablado aquí ¿no? en forma de tu tesis doctoral de alguna manera ¿no? de investigación puesta en escena en este ámbito con sus limitaciones y todo y nada muchas ganas de ver la expo y también con lo que va a acabar siendo lo mío a ver ¿cómo acaba? de momento pinta bien ayer estuve haciendo agujeros es bastante grande pesa mucho tengo muchas ganas de verla muchas ganas de verla un día te pasas por casa y ves el proceso sí como que tu pieza está y bueno bueno ahí está ahí está es un armatroste ¿ya estás listo? sí más o menos sí en cuanto a lo que hablabas de todo lo que son estas prácticas bastante horribles de retención del jugador sobre todo en lo que es free to play y demás que es donde más agresivos son ¿crees que hay un punto medio entre lo que es hacer prácticas de retención entre comillas y la liberación completa del jugador más que nada porque bueno teniendo en cuenta los ratios de retención que son bastante bajos en juegos sobre todo gratis pero claro luego está el punto de vista entre comillas profesional de decir tengo que comer de esto ¿crees que hay un punto medio en estas prácticas? yo creo que en este momento el problema digamos de la industria de la producción es que tiene un solo modelo de producción un solo modelo de desarrollo se entiende el videojuego como un producto industrial que se produce de una dada forma que tiene determinados formatos de duración y tal y que esto es lo que vende y como se vende y como se genera dinero como se monetiza a través de la venta directa o a través del modelo free-tube que básicamente te da el juego gratis pero tu luego vas comprando cosas dentro del juego como pasa con Candy Crush por ejemplo yo creo que estamos ante una necesidad de pensar otros modelos de producción de videojuegos que acompañen esto modelos que sean más éticos feministas ecologistas modelos cooperativistas es interesante cuando comparamos la industria del videojuego con cualquier otra industria del sector de la industria cultural no deja de ser una industria cultural del videojuego si miramos a todos los demás sectores de la industria cultural diseño gráfico comunicación etcétera etcétera editoría existe una variedad de modelos una variedad de actores que operan en este sector por ejemplo el ámbito cooperativista está presente en todos los actores de la industria cultural eso no ocurre en el videojuego en el videojuego hay muy pocas cooperativas se cuentan en una mano casi y eso yo creo que es un gran límite de la industria algo que no le permite crecer algo que la encaja dentro de un solo modelo que funciona para algunos y no funciona para muchos otros y porque abrir este modelo de producción pensar imaginarse un tipo de producción a partir de otros valores y diferentes habilita la posibilidad de pensar un nuevo tipo de producto el videojuego va a colonizar muchos espacios hasta hoy en día nosotros pensamos en el videojuego como algo que yo hago y te lo vendo por medio de una tienda digital pero eso no va a quedar así para siempre y se van abriendo cada vez más espacios de consumo de reflexión de distribución necesitamos modelos productivos que sepan interceptar este cambio que se va a dar en la industria porque se ha dado en toda la industria cultural no se va a quedar fuera de este ciclo de transformación entonces ahí es cuando yo pienso los modelos de retención porque el problema que claro si lo vemos de forma unidimensional no hay respuesta el problema es que hay que abrir otras líneas de producción no sé si te conoces ya quedamos y para terminar perdón sí, sí, no, no es algo que se está empezando a hacer no son palabras es decir hay algunas cooperativas que están empezando a producir en este sentido Dead Cell es quizá la más conocida de un juego que ha vendido bastante el año pasado en Barcelona el año pasado nosotros en Arts Games con el apoyo del ayuntamiento hemos realizado una investigación sobre el modelo de la economía social y solidaria aplicada al videojuego y este año se abre en la ciudad un espacio que se llama Canodrom Ateneo de Innovación Cidadana y Democrática que uno de los tres ejes que constituyen este espacio es la práctica del videojuego desde lo social desde de otros modelos de producción distribución y consumo entonces se están dando cosas se trata de agruparse hay todo el movimiento de Game Workers United que está impulsando para una reforma estructural del mercado laboral de los videojuegos hay muchas cosas y ahí hay que trabajar y hacer red y construir colaborativamente muy bien pues nada hasta aquí la sesión de hoy de Beats & Boards muchas gracias a Julieta como siempre por invitarnos muchas gracias muchas gracias a Luca gracias a ti siempre un placer compartir contigo lo mismo digo y gracias a todos y a todas las que habéis venido y nos vemos en la siguiente muchas gracias gracias